Tengo mi lengua tocando el paladar, inhalando profundo, llevando el oxígeno al tantiel, haciendo las pausas, rodilla un poco flotada, la espalda recta, hombros relajados, sintiendo y escuchando la respiración. Nuevamente bajo, cruzo, inhalo, voy al cielo y exhalo por el centro, viniendo hacia la tierra, bajo, cruzo, inhalo. Gracias por ver el video. Vamos al centro del pecho, a conectar con la energía, a sentirla, vamos sintiendo la energía, si alguien tiene alguna lesión, enfermedad, alguna debilidad, un dolor físico, emocional, vamos transportando, movilizando la energía, donde cada uno sabe que más la necesita. Vamos, a través de la imaginación, vamos recorriendo nuestro cuerpo, a través de los canales energéticos, de los meridianos, transportando, movilizando la energía, la energía brillante, luminosa y calidad. Visualícela, sienta, denle un color y llévela donde más la necesidad. Vamos, vamos ver. Vayan conectando con los beneficios de la práctica Con el bienestar, la salud, la quietud, la tranquilidad Voy a las manos al tantien, por cares cruzados Y así llenos de gratitud, de amor Le damos las gracias al cielo, a la tierra, por los delitos Muchos padres por habernos dado la vida Le damos las gracias por todos los vividos de hoy Cada experiencia, cada persona, todo lo que hemos vivido Las cosas no son ni buenas ni malas, solo son La vida es maravillosa, vendamos a disfrutarla Conécten con lo simple Sonrían cada mañana Sienten el cuerpo Conécten con los buenos pensamientos Con el amor, con la gratitud La alegría Me llegó una pregunta que decía ¿Puedo después de la práctica de Chikun enviarle energía a alguna persona que está enferma? La verdad que es ideal que le indiquen a esa persona que practique Que ejercite, que respire consciente si no se puede mover Que conecte con su energía, con su ser ¿Cómo podemos enviar energía? Solo estando bien nosotros Desde nuestro amor, desde nuestra gratitud Con nuestros pensamientos positivos De esa forma estamos generando Nosotros somos energía, somos luz Estamos vibrando, todo es vibración Si estoy vibrando en amor, en gratitud, en alegría Eso es una vibración que se está expandiendo Entonces mientras más me lleno de amor Mientras más me lleno de gratitud Mientras más me lleno de alegría Estoy entregándole al resto A mis seres queridos especialmente Entonces no se trata de estar enviando Conecten con ustedes Todo nace en nosotros Todo, todo, todo Todo lo que hemos buscado por tanto tiempo La misión en la vida Que anda tanta gente buscando a veces Todo está dentro de nosotros No hay nada afuera No conecten afuera Afuera no hay nada Todo está dentro Toda la herramienta Todo lo que necesitamos para ser felices Que está dentro de nosotros Busquen más afuera Conecten con ustedes Vivan desde sus experiencias Desde sus sensaciones Y la manera de entregar energía De dar energía Es teniendo mucha, mucha energía Y que esa energía De forma natural Así como el planeta Como todo Todo está generando energía Las plantas, los árboles El cielo, las montañas El océano Todo es energía Y todo nos está llegando Entonces eso tenemos que hacer nosotros Cultivar la vida sana Cultivar y cuidar nuestra vida Nuestra salud A eso los invito A cultivar la vida sana Con buenos pensamientos Buenos sentimientos Y de esa forma Estamos entregando una energía Maravillosa Realmente maravillosa Y compartamos Si aprendí algo en mi vida Y sé que es bueno para otros Se lo enseño Se lo muestro Para que también tengan los beneficios Así que los invito a eso A compartir Espero les haya gustado esta práctica Fue una práctica espontánea Tenía ganas de practicar No la hice a nadie Pero así lo hice en vivo Para que los que pudieran conectar Lo hicieran Y si no Los que lo puedan ver después También puedan practicar conmigo Así que eso ¡Suscríbete al canal!